... Se ha dado término a las funciones del procurador Jorge Ramírez. Se encargará el despacho titular de la Procuraduría, la doctora Silvana Carrión. El equipo de la Procuraduría ADOC se mantiene en su trabajo, se mantiene en sus instituciones. Esta decisión no implica ningún tipo de reorganización de la Procuraduría. Nuestra mira, nuestro objetivo siempre va a ser cautelar que de alguna manera el sistema y las Procuradurías no se erosionen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Ya lo ha visto usted. Hoy fue despedido, cesado, renunciado el procurador Jorge Ramírez, quien venía acompañando el caso Lava Jato, tan complejo, tan difícil, con cosas que se pueden mejorar, pero ciertamente con un norte que tiene que ver con la colaboración eficaz. Y claro, que la empresa pague. Y ahora el Estado va a tener que defenderse con unas uñas y dientes en el CIADE. Ciertamente el despido de Ramírez deja cosas por, por lo menos, mirar con mucha más atención en cautela del acuerdo, y en cautela de las colaboraciones y de la lucha contra la corrupción, porque en la resolución de despido no dicen las razones y le agradecen por los servicios. Eso en el Estado tiene mucha simbología. Hemos invitado al defensor del pueblo, el doctor Walter Ramírez. En primer término, ¿ah? Walter Gutiérrez. Claro, es que la dislexia, disculpe usted. Es que estoy con Jorge Ramírez, Walter Gutiérrez, en fin, disculpe. Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, no hay dos. En primer término, por un caso que tiene que ver con España y que nos toca directamente. Quiero comenzar con ese caso y después vamos con la actualidad. Nuevamente, buenas noches, defensor. Jaime, gracias por la invitación después de varias... Varias lunas, literalmente hablando. A propósito de la decisión del Congreso Español de comenzar a debatir la ley sobre la eutanasia, que es muy importante, ahí hay un debate muy prolijo, muy intenso entre derechas e izquierdas, de eutanasia o buena muerte. El caso de Ana Estrada, quien padece poliomiositis, que es una enfermedad incurable y degenerativa, también le dicen a la buena muerte, eutanasia o muerte digna. La Defensoría del Pueblo ha presentado una acción de amparo a favor del derecho de Ana a una muerte digna. ¿Este amparo a favor de Ana puede ser para el Perú el inicio de un debate serio, mirando lo que pasa en España, de una ley, de una muerte digna? A ver, primero, si me permites, muy sumariamente, puedo explicar cuáles son las bases de este amparo y inmediatamente ir a la pregunta, porque me gustaría que tu público conozca en qué se fundamenta el amparo de Ana Estrada. De acuerdo. Nuestro país, nuestro ordenamiento constitucional, reconoce a la dignidad como el principio y fin de todo el ordenamiento jurídico, la base y el propósito. Es más, el Estado, si existe, si tiene alguna razón de ser, es justamente el respeto y la dignidad de la persona en sus diferentes manifestaciones, sea a través del derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, etc. Y luego, también, la libertad, la autonomía de la voluntad, las decisiones que tomamos. Nuestra historia de vida está construida por todas esas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Y más aún, en el último momento, en el último capítulo de nuestra vida, y más aún si nos toca vivir una situación tan difícil como la situación de Ana Estrada. Y por último, forma parte de nuestro plexo normativo también los tratados internacionales que forman parte del derecho constitucional, que proscriben todo lo que es tratos inhumanos, todo lo que es torturas. El conjunto de todas estas normas le permiten construir jurisprudencialmente, es decir, a través de los jueces, lo que se llama el derecho a morir con dignidad. Ahora, hay un artículo allí del Código Penal que usted justamente usa como sustento, el 112, que habla de sancionar a toda persona que ayude, o médico en este caso, a una persona a tener una muerte digna. Aquel que le ayude tiene tres años de pena suspendida, digamos. La idea es retirar, o por lo menos no hacer aplicable, correcto, este artículo para el caso de Ana. Pero, ¿cuántas Ana Estrada más hay? Es que ahí vamos. Ahí ahora sí respondo tu pregunta desde el inicio. Sucede que en todos los países donde se ha reconocido el derecho a la muerte digna como un derecho fundamental, ejemplo concreto, Colombia, el año 1997, reconocido como un derecho autónomo, han sido los tribunales los que han marcado la ruta, han abierto la puerta, y luego la legislación. Fíjate que esa sentencia de 1997 recién fue regulada en el 2015. Imagínate cuántos años pasaron, porque en efecto, como a la inicial de tu programa, dijiste, este es un debate donde van a haber posiciones como en España, y en los países donde se ha dado esto. Entonces aquí estamos dando el primer paso, porque este es el primer caso. Estamos poniendo el tema en debate, pero estamos absolutamente convencidos, porque en la Defensoría estamos profundamente convencidos que este es un derecho fundamental y estamos seguros que vamos a ganar esta causa, que en la práctica significa que se inaplique el artículo 112 y que se permita a través de salud, que es la prestadora en este caso, que Ana pueda ejercer este derecho fundamental. Y eso puede quizá sentar lo que ustedes, abogados, llaman bien jurisprudencia o precedente, es decir, que a partir de esta acción de amparo, de ser aceptada o admitida, otras personas podrían acogerse a ello para tener una muerte digna. Una precisión. Este amparo no es un alegato por la muerte, no es un alegato, ni siquiera diría yo que es una defensa de la eutranacia, porque los derechos se ejercen quien decide ejercerlos. Puede ser que tú y yo tengamos la misma enfermedad y tú digas, bueno, yo quiero seguir viviendo. Pero como en Colombia también. Y sin embargo yo... La legislación colombiana dice, pasa por un médico, otro médico, un psicólogo, etcétera, etcétera. Así es, pero sucede que el amparo solo es para la persona que ha presentado el amparo. Lo que va a suceder con el tiempo es que seguramente van a haber iniciativas legislativas y esto ya se discutirá en el Congreso. Esto desde luego ahí ya será otro escenario, porque como ya se ha señalado aquí, van a haber posiciones en contra, va a ser una batalla larga, pero donde estoy seguro que al final del día se va a imponer el reconocimiento de los derechos como ha sucedido a lo largo de la historia. Lo último, ¿debe entonces este Congreso, no sé si este o el del 21, pero la institución del Congreso, con el presidente español más aún, comenzar a debatir una ley sobre la eutanasia o muerte digna? Yo pienso que sí, desde luego que sí. Nosotros lo vamos... A ver, el itinerario de la Defensoría es este. Presentamos el amparo, vamos a ganar el amparo, espero que nos invite y ahí conversaremos cuando este amparo sea declarado fundado. Y luego vamos a presentar un informe y luego veremos la parte normativa o legislativa. Vamos a la actualidad. Está bastante candente. El Procurador Ramírez ha sido despedido. En la resolución se dice que se le agradece por los servicios, eso en el Estado tiene un significado, es decir, oiga, gracias. Es decir, no es que se le está dando una patada en el traste y decir vaya usted, si no se le despide, pero, claro, el incidente no se menciona en la resolución, es decir, no se exponen las razones por las cuales Ramírez ha sido despedido. Para usted este es un despido justo, es una remoción necesaria, ayuda o no ayuda al acuerdo de colaboración eficaz, la demanda en el CIADI. ¿Qué piensa usted? Principalmente acá estamos hablando de la lucha contra la corrupción. Sí, claro, pero yo voy a hacer un enfoque de derechos, porque como defensor del pueblo yo no opino o trato de no opinar sobre política si es que no hago un enfoque de derechos. Entonces, en esa línea, lo primero que quisiera decir es que lo que se advierte de todo lo que hemos vivido en los últimos días e incluso semanas es que el Estado no ha actuado articuladamente. Y me estoy refiriendo a la Procuraduría, a la Fiscalía y al propio Ejecutivo. El Estado, Jaime, es una abstracción. Finalmente se materializa en los entes estatales y en las personas que dirigen esos entes estatales. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Defensoría, creo que hay que respaldar el trabajo hecho por los fiscales. En el sentido de lo que se perseguía, el propósito que se buscaba, es decir, conocer uno, qué delitos se habían cometido, quiénes habían cometido los delitos y las pruebas para poder incriminar a estos delincuentes. Eso está enderezado, está encaminado a fortalecer la institucionalidad. Pero con este despido, ¿cuánto se debilita? Ahí voy ahora al segundo punto. Entonces, dicho esto, concurrentemente, es fundamental, por un tema de transparencia, conocer también el acuerdo de colaboración eficaz. Porque lo que se conoce del acuerdo es la parte resolutiva. No se conoce todo el acuerdo. Y es bien importante conocer el acuerdo por lo siguiente. Hay que saber qué tanto protege, qué tanto blinda este acuerdo al Estado. Porque estos son temas de Estado. Aquí estamos hablando, aquí nos estamos enfrentando a una mega corrupción y a una mega empresa corrupta. Por consiguiente, el Estado tiene que articularse, cada uno en sus competencias de lobby, sin invadir las de una de las de otro, y enfrentar a esa mega corrupción. Este es lo segundo que quería decir. ¿No es cierto? Entonces, pero también hay que ser prudentes. Todo funcionario público tiene que ser muy prudente. Porque el CIADI es una instancia internacional muy técnica y neutra. Y cualquier declaración de un funcionario público puede comprometer o puede afectar, y por eso es que hay que ser muy responsables. Y por eso me permito aprovechar tu programa para mencionarte lo siguiente. El CIADI ya se ha pronunciado sobre situaciones más o menos parecidas. A ver. Tengo dos casos. Y solamente voy a referir la parte final y te voy a dejar el documento. Muchas gracias. En la parte final de este documento, en un fallo o en una resolución del propio CIADI, él dice lo siguiente. Que existe un principio implícito en el derecho internacional que excluye de la protección, de los tratados de protección de inversiones, a aquellos inversores que al invertir hayan violado el ordenamiento jurídico. El resultado es, por un lado, que el inversor pierde la legitimidad activa, es decir, no puede demandar. Y para nosotros, el CIADI, que carecemos de jurisdicción. Y hay dos casos concretos. O sea, eso en términos así cortos y simples, no tienen las de ganar, tienen las de perder. En el caso SAUR, internacional contra Argentina, se declara justamente el CIADI, dice, mi paraguas de protección no te alcanza. Porque todo inversor... Se ha actuado de manera corrupta. Porque todo inversor tiene que respetar las normas y todo inversor tiene que actuar de buena fe. Por si acaso, yo estoy interpretando lo que está leyendo el defensor, porque como funcionario público tiene que ser muy cauto en sus declaraciones. Y en el caso, gestión e ingeniería IDC contra la República Bolivariana de Venezuela, dice casi literalmente lo mismo. Porque es un contrasentido que tú me pidas protección, ¿no es cierto? Y violes las normas, pues. Es una contradicción en sus propios términos. Entonces, y ahí me voy a quedar porque tampoco quiero... Lo que quiero decir... Pero muy interesante. Perdón. Lo que quiero decir, Jaime... No, no se le caigan los papeles, por favor. No pierdan los papeles. No pierdan los papeles. A ver, lo que quiero decir con esto es que la primera batalla es justamente cerrar la puerta, no permitir que ingrese. Claro. Entonces, en suma y resumen, creo que hay que respaldar el trabajo que se hace, creo que hay que trabajar articuladamente, creo que hay que ser transparente y que tiene que conocerse, porque, por eso digo, hay que ver qué tanto nos blinda o protege ese acuerdo. ¿No es cierto? Pero en cualquier caso, aquí tenemos ya pronunciamientos del CIADI respecto a situaciones muy parecidas. Usted ha hablado de algo muy importante. Buenísimo el aporte de, digamos, de precedentes en el CIADI. Creo que ha quedado muy claro ante la audiencia que lo más probable, y eso lo hemos dicho aquí, Odebrecht lleva las de perder, no lleva las de ganar. Pero usted decía algo muy importante. Decía que el Estado actúe de una forma integrada, o por lo menos que eso es lo que se espera, ¿no? Procuraduría, fiscalía, poder ejecutivo en su conjunto. Pero ahí detengámonos un momento. El acuerdo con Odebrecht ha sido, si bien es cierto, gestado, trabajado de una manera prolija, cuestionada por algunos, y hay que separar la paja del trigo. Esto ha sido validado por el Poder Judicial del Perú y ha sido revisado por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué interpretación puede tener usted de ese propio Estado respecto a decisiones como esta de un procurador cuando en la misma procuraduría el señor Ramírez estaba denunciado por otro procurador? Es decir, hay una, yo no sé si de sazón, pero hay una desintegración del Estado absoluta que, ¿cuánto para usted puede esto que está pasando poner en riesgo la lucha contra la corrupción? Y eso tiene que ver concretamente con las delaciones, en virtud del acuerdo. Dos cosas. En primer lugar, creo que a nadie le debe sorprender la conducta de Odebrecht. Es evidente, para mí, para nosotros, es evidente que Odebrecht no es una contraparte de buena fe. Para decirlo, extrapolando conceptos del derecho contractual, en alguna medida los convenios son el acuerdo de voluntades, o sea, más o menos con buena suerte de contratos, los contratos se negocian, se celebran y se ejecutan dentro del marco de la buena fe. Tú no has actuado de buena fe. Tú, Odebrecht, no has actuado de buena fe. Porque tú sabías que me ibas a demandar. No ayer ni antes de ayer. Hace más de un año sabías que me ibas a demandar. Y no es posible que no hayas tenido esa transparencia. Eso por el lado de ellos. Pero por el lado de nosotros, también es importante tener un poquito... Yo creo que ha habido un nivel de... ¿Impericia? Digamos, no ha sido suficientemente prolijo, tengo que ser muy cuidadoso, no se ha sido suficientemente prolijo en estos temas, a nivel de la Procuraduría. ¿Gestar esta reunión entre Odebrecht y el ministro de Energía y Minas? A mí me gustaría conocer los detalles. No conozco los detalles. No sé si se ha promovido simplemente. No sé si han estado presentes. No sé, es más, también se desconoce lo que se ha hablado. Una cosa es gestionar una reunión. Otra cosa es estar dentro de la reunión. Y otra cosa es conocer puntualmente aquello que se dijo. Simplemente de pronto lo que se quería era salvar el acuerdo de colaboración. Pero opinar sin conocer el detalle, y por eso creo que es importante que se transparente esto, yo creo que sería irresponsable. Pero, en todo caso, ¿lamenta usted este despido? ¿Cree que se condujo de una manera irregular? ¿Se debió ser más transparente? ¿Faltó un poco de transparencia? Bueno, el solo hecho del apartamiento, y es un reconocimiento, usted ya habló hace un momento del simbolismo, esos hechos tienen una lectura, es un reconocimiento de que las cosas no han ido como el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia considera que debieron discurrir las acciones de la Procuraduría. Pero pese a ello, pese a esta crisis, digamos, asume la señora Carrión, que era la adjunta, ¿en algún caso usted ve que corre riesgo, o correría riesgo, la colaboración que se viene gestando con Odebrecht, las delaciones, la documentación que llega de los servidores, con esta actitud de Odebrecht? Es decir, ¿pueda que esto se vea entrampado? Yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo, en primer lugar, por no correr ningún riesgo, frente a la demanda en el CIADI. Y en segundo lugar, o concurrentemente, para no hablar del segundo ni primero, que este acuerdo pueda ejecutarse plenamente. Pero para eso hay que conocerlo. El doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo con nosotros, gracias por su presentación. Ha sido muy interesante saber de primera mano sus impresiones. ¿Y cuándo finalmente tiene que, digamos, saberse o cuál va a ser, digamos, la fecha respecto a lo de Ana Estrada, la acción de amparo? Bueno, ahorita el Poder Judicial está de vacaciones, en términos ordinarios, esto demoraría más o menos 15 días, para ver si se admite o no. Apenas sea admitida, porque desde luego va a ser admitida, vamos a informar, y luego vamos a pedir el informe oral. Todo esto va a tener, pues, evidentemente, un cronograma, pero nosotros esperamos que, tratándose de acciones de urgencia, como son las garantías constitucionales, este es un amparo, el Poder Judicial lo resuelva con celeridad. Y está usted ya de antemano cordialmente invitado, para seguir este caso. Vamos a la pausa en el programa. Seguimos hablando del incidente, nada menor, por cierto, el despido del procurador Lavajato Jorge Ramírez, y cómo se pudo haber gestado esto. En la resolución no se colocan las razones del despido, solamente, además, se le agradecen por los servicios prestados, y se continúa, digamos, en el cargo, o sigue en el cargo, quien era la adjunta, la doctora Silvana Carrión. Vamos a tratar de entender algunos entretelones de esto que ha pasado con quien ha sido procurador, justamente anticorrupción, Julio Arbizu. Porque nada está dicho.